¿Cómo va? Todo peña, soy Anonymous302, ya que estoy con un nuevo vídeo para mi canal. Esta vez estamos en Call of Duty Ghost y bueno, hoy os presento el tercer episodio de la guía del especialista. Quiero deciros que esta guía del especialista de hoy es una guía del especialista para jugar totalmente solo. Una de las cuantas que voy a hacer de jugar totalmente solo porque no hay una sola forma para jugar totalmente solo y no esta es la más eficaz. Pero bueno, eso saldrá en diferentes episodios y bueno, como ya os digo, si queréis tener la semana que viene también guía del especialista, espero que lleguemos a 150 likes. La verdad es que yo creo que la serie lo merece porque es para vosotros, esta serie lo hago para vosotros, es la serie que más tiempo me ocupa para comentar y para editar. Y yo creo que por eso solo por eso ya debería de llegar a los 150 likes, ¿no? De 150 likes para arriba pues ya sería para mi super bonito y os lo agradecería mogollón. ¿Qué deciros? Estáis viendo en pantalla dos games, ¿vale? Estáis viendo una en Norbertals y luego una en Guarja que como ya sabéis están jugando con la clase que voy a explicar ahora a continuación. Y bueno, empecemos con las ventajas. En primer lugar tenemos la ventaja de preparado que jugando solo nos va a dar una gran ventaja sobre los enemigos. Porque después de sprintar vamos a poder apuntar más rápido y preparar el arma más rápido que es lo que sería que haría dureza de Black Ops 2. Y la verdad es que para llevarlo en una clase jugando totalmente solo es bastante importante. Pasemos con la segunda ventaja que es como siempre la imprescindible de todas las clases, cazador, que es la que mejora considerablemente nuestra habilidad al apuntar. Porque podemos mover el arma muchísimo más rápido, podemos alcanzar a dos o tres enemigos en diversas ocasiones que pueda ser más difícil matarlos. Yendo de que sale un enemigo por la derecha, otro por la izquierda y así, etc, etc. Y que pueda hacer que ganar esos unos contra unos y salir de esas situaciones tan tensas que pueden llegar a ocasionarnos por los enemigos. En tercer lugar tenemos la ventaja de temblor que ya sabéis que actúa como la dureza de Black Ops 2. Y la verdad es que lo que va a hacer es que no se nos suba el arma y la verdad es que cuando te disparan y se te sube el arma y ya no le estás dando y fallas balas, pues es una putada bastante grande que con temblor nos quitamos de encima. Que deciros que por última ventaja, si esta clase solo tiene cuatro ventajas al principio, tenemos la ventaja de ojo de halcón que es la ventaja digamos más chetada de todo el juego. Que lo que va a hacer es que nuestras balas maten más, no siempre, hay que decir que no siempre mata más, que hay un índice de probabilidad. Y que ese índice de probabilidad cada vez es más alto, cada vez cuando llevas más rachas pues es más alto. Y también deciros que es eso, de cinco bajas se alcanza el máximo de su potencia, o sea a partir de las cinco bajas pues ya empieza a hacer un daño máximo, es decir que ya salta el máximo número de veces la probabilidad de que te salgan las aspitas rojas del ojo de halcón y por lo tanto jugando solo es bastante importante porque nos puede dar una ventaja clara sobre el enemigo, o si nos vienen un par de ellos juntos podemos dispararles y las balas irán atravesando porque necesitaremos menos balas para matar a los enemigos. Que deciros, ahora pasamos con las rachas de especialista y bueno que en primer lugar tenemos carroñero que bueno como ya sabéis sirve para rebastecernos las bajas y rebastecernos las balas y que podamos seguir nuestra racha encadenando nuestra racha sin ningún tipo de problemas, sin pasar penurias o que algunas veces pasas penurias igualmente porque se te olvida coger la mochilita pero bueno, es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta ir cogiendo bastantes mochilitas porque si no igual llega el momento que os quedáis sin balas y carroñero sirve para eso, para que podáis seguir cogiendo las mochilitas y no las veis cogiendo, pues puede ser que os quedáis sin balas y no tengáis mochilas al lado para coger y os acaben matando no es una pena pero hay que tenerlo mucho en cuenta, es un consejo de mi parte y como segunda ventaja tenemos la ventaja de prestigitación que la verdad es que es una ventaja que yo recomiendo mucho porque nos hace que recargar sea mucho más rápido y que por ejemplo cuando te matas a dos y recargas y igual te viene otro rápido sin prestigitación pues no podrías matarlo porque seguiría recargando a menos que canceles la recarga y te quedarían suficientes balas para matarlo pero con prestigitación eso lo quitamos, o sea lo omitimos y podemos recargar más rápido y por lo tanto no tendremos tantos problemas a la hora de recargar y a la hora de dónde recargar y cuándo recargar quiero deciros que en el tercer juego de las rachas de especialista está vacío ya diréis que esto es un truco que algunos ya lo sabréis pero os lo voy a explicar es un truco que para que te dé las bonificaciones de ventajas antes es decir, yo quito la última ventaja de las rachas de especialista y entonces la bonificación de especialista me la dan a las 8 bajas en este caso, en el caso de esta clase que pongo carroñero y prestigitación al principio que para mí son las ventajas que son menos imprescindibles de las prescindibles que hay en el Call of Duty Ghost y voy a pasar a comentaros ya por fin y por último las rachas de la bonificación de especialista y como al principio tenemos la ventaja de desenfundado que lo que lo va a hacer es que como ya sabéis vamos a ganar muchísimos más unos contra unos contra los enemigos vamos a hacer disparar más rápido, apuntar más rápido si vamos apuntando todo el rato porque vamos jugando solos y vais a girar una esquina pues ya tenerla apuntada porque ahí vais a ganar muchísimo tiempo y a los enemigos lo vais a sorprender muchísimo y dado que tenéis desenfundado y los enemigos seguramente no lo tengan y al doblar la esquina consigáis matarlos muchas más veces que ellos a vosotros y si no falláis balas y si tenéis una buena puntería pues la verdad es que vais a ganar muchísimos más unos contra unos gracias a esta ventaja que deciros que la segunda es la ventaja de derribo es una ventaja que han metido nueva que ya os comenté un poco la clase de Gunstrix para que servía pero os lo vuelvo a comentar que deciros que es la ventaja que hace que seamos como una especie de ninjas porque cuando matamos a los enemigos no sale la calavera que sale cuando por ejemplo matan a un compañero tuyo y sale la calavera y entonces dices hostias aquí han matado a uno de mis compañeros aquí tiene que estar gente matando y la verdad es que si tienes razón porque así puedes ir detrás de los enemigos sin que te vean porque no ven las calaveras de sus aliados si que es cierto que si ven en el radar que van cayendo sus aliados van cayendo pues podrían ir a por ti pero por lo tanto como la gente se suele fijar más que nada en las calaveras porque como vais a ver en el gameplay cuando matan a alguno de mis compañeros sale una calavera y yo sé que por esa zona entonces se tiene que estar moviendo a alguien por lo tanto que la han matado a mi compañero que deciros que eso es para lo que vale esta ventaja y que es muy útil para jugar totalmente solo porque cuando jugamos totalmente solo lo que realmente creemos es ser sigilosos que no nos oigan y que ir todo el rato flanqueándoles por la espalda o que no pillemos a muchos enemigos de cara porque son situaciones difíciles que son difíciles de resolver claro está y que pueden acarrearnos más de que nos corten una racha de alta o cualquier cosa que deciros que como siguiente ventaja tenemos la ventaja de UCI que decir que no es de plato de buen gusto meter esta ventaja tan tarde pero bueno como gracias al truco que os he comentado antes pues podemos meterla a las 8 vagas y que deciros que esto lo que hace la UCI es que podamos ir más a saco que podamos resear más porque las balas nos van a dejar igualmente rojo no nos va a dar más vida adicional pero lo que si va a hacer es que nos regeneremos antes y que podamos salir más a tope a por los enemigos es una cosa que a mi me gusta mucho y que no me gusta mucho esta clase por tener que meterla al final de la racha pero bueno es la única forma de meter ojo de halcón al principio de la clase y bueno que deciros por último tenemos la ventaja que lo único que hará será sacarnos la que antes y que las asistencias no se lo empiecen a contar antes porque que es muy valioso las asistencias también no se tienen muchas veces en cuenta pero puede ser que te hagas una asistencia y que luego te hagas otra asistencia y te den justo una asistencia cuanto más baja y al final te saques la que engracias a esa asistencia que la verdad es que está bastante bien bueno como conclusión de esta clase decir que es una clase que es para jugar totalmente solo es bastante buena yo tengo unas 10 o 12 games jugando totalmente solo con esta clase es bastante buena pero la verdad es que no sé jugar con el ojo de halcón desde el principio de la partida mal acostumbra al jugador a jugar con esa ventaja y luego cuando se la quita y se pone otra clase pues tiene dificultades para volver a jugar bien y también que deciros que es una clase que es muy buena para jugar solo y lo único que yo vería malo sería como veis tiene la ventaja de que nos da la bonificación a las 8 bajas y lo único que le puedo encontrar de malo es que es eso que el ojo de halcón no es tan imprescindible como va a poner al principio y a mí no me gusta porque al final te acabas mal acostumbrando a la ventaja y que deciros que en contra de esta clase bueno a favor también lo de que el hueco que nos dan y bueno no tengo mucho más que deciros lo siento por olvidar un poco al final de esto pero es que no sabía mucho más que decir de la clase la clase ya está acabado tendréis más clases de jugar totalmente solo porque hay muchas variaciones y muchas combinaciones buenas y también la única cosa mala que tiene esta clase es que faltan algunas ventajas que son bastante buenas y que sirven bastante para jugar solo pero bueno espero que os haya gustado el vídeo like por el sitio de este tema suscribiros para más la vida es sueño y los sueños y sueños son 150 likes por favor os agradecería mogollón y hasta la próxima chavales adiós